Mijares ve como Lucerito Mijares le coquetea a Eduardo Capetillo Jr. Sin duda desde que haría su debut al lado de sus padres y eventualmente con El Mago, y ahora con Juego de Voces, Lucerito Mijares ha capturado la atención de todo el público, tanto por su talento como su gran carisma. No obstante, en medio del propio reality show, se han dado momentos realmente curiosos y muy pero muy graciosos, pues además se ha rumorado bastante de que la hija del soldado del amor, Lucerito, podría tener un romance con Eduardo Capetillo Caetán, hijo del propio extinbiriche, Eduardo Capetillo. Sino que en uno de los últimos programas, la protagonista del mago llega a coquetear con exactamente Eduardo Capetillo, pues con sonrisa pícara, ella dice, Ante esto Angélica Vale, le responde, ni de broma, espérame que estoy bien cómoda del lugar, provocando la risa de la heredera, la cual sin darse cuenta su papá estaría mirando para decirle, logrando apenar un poco a su pequeña, quien le dijo a su papá, perdón, sino que el soldado del amor, jugando todavía con la misma picardía, le dice, te vas calmando, siendo que ante la petición, le responde, provocando la risa de todo el foro, pero como papá celoso que ya hemos comprobado que es, y un tanto ya enojado, Emanuel sigue diciéndole, no, no, te calmas, a lo que Angélica Vale todavía se suma el rollo, diciéndole a todos, y no sabes lo rico que huelen los dos, provocando una cara de sorpresa de Lucerito, quien con su insistencia, haría que Eduardo respondiera, sino que ante la propia revelación, ella le contesta que si va en serio, preguntándole a la propia presentadora qué es lo que quiere para cambiar de lugar, provocando todavía más risas en todo el foro, pero dime, tú qué opinas.